¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo video, hoy estamos en un video más gente Y en el día de hoy vamos a reaccionar a todos los goles de la jornada número 1 de la Kings League Así que, sin nada más que decir, comencemos con el video Bien gente, vamos a ver todos los goles de la jornada número 1 de la Kings League Comencemos Vamos a ver El equipo de Spursito Comienza con el primer gol de remate Increíble Ojo, ataca al otro equipo Golazo, amigo, el número 7 Otra vez el número 7 Otra vez el número 7 Ojo, la pasa al número 23 Golazo Qué buen golazo Nada increíble, ¿eh? Ok, 2 a 1 Ojo ¡Ojo! De cabeza El número 7 de vuelta Amigo, es muy bueno Ojo Ojo, ataca al otro equipo Increíble Increíble Ok, carta secreta Carta secreta de penal Y golazo 4 a 2 4 a 2, es increíble Ok, ya terminó el anterior partido Terminaron 4 a 2 Un partido sorprendente La verdad Nada que decir Increíble Ok, el equipo de Kun Agüero El equipo de Kun Agüero Y del otro No sé cómo ¿Cuál es? Bien, pero ya hice un primer gol Un segundo gol A la mierda Ok, usaron la carta secreta Para el penal Golazo Bien, gol Ok, ¿qué terminó? ¿Cómo terminó el partido? Ok, terminó 2 a 1 2 a 1 porque fue gol Y bien Ahora viene El de Rivers Contra No, no me acuerdo del otro Pero bien Uy, ya el primer golazo Fue de Robote, ¿no? Ok Atacan de vuelta Jacobo De número 10 Otro más 3 a 0 Increíble Es el cuarto La pica 5 a 0 Terminó 5 a 0 El partido Qué goleada, ¿no? Qué goleada Ok Ok Tengo entendido Que este es el equipo De troncos Que básicamente El director Es Perchita Un genio Un crack Un máquina, boludo Increíble Primer golazo De troncos O sea, yo a Perchita Lo veo hace banda Lo veo Hace mucho Dos goles No lo veo ahora Pero No lo veo ahora Pero como se dice Yo lo miraba en su principio Cuando hacía los videos De troleo en Minecraft Y la verdad que Por eso le tengo mucho cariño Y ojalá que De alto nivel Su equipo Y nada Ya van 2 a 0 Increíble Y ahora tanda de penales Básicamente porque Usaron la carta secreta Ahí se ve a Perchita Y se ve al otro equipo Golazo Increíble La cara de Perchita Perchita estaba solo Ahí en el estudio En el estudio En el estudio de grabación En el El caso De cabeza Quedaron 2 a 2 Usaron la carta De penal Perchita está sufriendo Golazo Vamos Perchita Bien Ahora tiene el otro equipo Penal Se viene Se viene Se viene Y gol Gol Se agarra la cabeza De Perchita Jodido es Una más Una más Una más Oh 21 la pasa Y Oh El 23 El 23 Golazo Va de vuelta Va de vuelta El número 8 Le pega desde ahí Palo 21 Y el 8 de vuelta Increíble amigo Que buen partido Hay que admitir Que este partido Estuvo peleado Pero Al final Hizo Una locura 5 a 3 Terminaron 5 a 3 Ok Los aniquiladores Contra el equipo De DJ Mario O sea El equipo de Juan Garnizo Contra Juan Garnizo Contra el equipo El equipo de DJ Mario Una locura Ya hizo el primer gol En el minuto Casi a los 5 minutos Amigo No Increíble Del número 10 Mirá como se agarraza De DJ Mario Otro más Le pega desde ahí Golazo Golazo amigo Ok Ojo Por la frenada Increíble 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 3 a 0 Van Ojo 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 La chilena Amigo Hacía eso Y me vuelvo loco Ojo Y hace un gol Igual Y creo que hizo 3 goles Este jugador Impresionante Nada Nada Qué locura Amigo Amigo Vieron ese gol Amigo Vieron ese gol Abriendo la Juana Juana Va a disparar Juana 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 Qué golazo Hermano Ay de rebote De rebote Bueno El equipo de Juan Garnizo hizo un gol Y bueno El equipo de DJ Mario Se fue Está en la luna Amigo Básicamente Increíble Increíble Ok Ahora va el equipo De los Saiyans Contra los Porcinos Que básicamente Es Grefg contra Ibai Esto puede ser Locurón Vamos Atacan Empiezan atacando Los Saiyans El número 11 Uh Qué golazo Golazo Van de vuelta 9 Patea Nada De vuelta El 11 Increíble El segundo gol Del 11 Amigo Nada No me sé los nombres De los jugadores Disculpen Pero qué locura De rebote Increíble Bien Ibai Bien Ibai Bien el equipo de Ibai Uh Carta penal Ojo Carta secreta Creo que es Va 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 Uh Gol Gol Momento de detención Ojo Oh Shit Uh 3 a 2 3 a 2 Increíble Y Carta penal Carta secreta Gol Increíble Partidazo Partidazo Mirenlo Festejando Todo contento Qué locura Gente Qué locura Ay Pobre Ibai Amigo Bueno Tranqui 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 Que es la primera jornada La verdad Que increíbles Partidos Increíble Goles Pero nada Gente Vamos a dejar el video Hasta acá Espero que les haya gustado Muchísimo A mi me gustó Es muy bueno Ver algo tan creativo Como hacer un equipo De esport O sea Equipo de esport Equipo de fútbol Pero básicamente con streamers La verdad que es una locura Y También verlo a Perchita Ahí Que o sea Lo veía Antes muchísimo Bueno También a Ibai Bueno Gref A DJ Mario O sea Son Streamers increíbles Bueno Rivers Que no Nunca la llegué a ver Pero sí la Reconozco por su nombre Porque creo que está pegando muchísimo En los streams Y nada La verdad que hay gente Muy buena Y es increíble Lo que están haciendo Impresionante La verdad que quedé Muy Muy impactado Con los goles Y nada Así que Vamos a dejarlo por acá Espero que les haya gustado mucho Mi video de reacción No olviden dejar su like Comentar Suscribirse Y nos vemos en un próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.